Bienvenidos una vez más a Producción Curiosa. En este video te traemos una interesante pregunta. ¿De dónde sacaba dinero Doña Florinda si no trabajaba? Aquí en Producción Curiosa. Todos conocemos a la odiosa Doña Florinda. Esta no trabajaba y era la que más dinero tenía en la vecindad del Chavo. Por mucho tiempo muchos nos preguntamos cómo era posible que ella tuviera tanto dinero para darse lujos y complacer los deseos de su hijo Kiko. Aquí en Producción Curiosa te vamos a hablar de dónde Doña Florinda tenía dinero si no trabajaba. En casi todos los episodios del Chavo podríamos ver cómo Doña Florinda cada vez que Kiko le pedía dinero, ésta le daba todo lo que su hijo le estaba pidiendo. Pero en cada capítulo podíamos ver que ella no trabajaba, así que la pregunta nos surgió a más de uno. Además, sabemos que la llamada vieja chancluda y el cachete es de marrana flaca, se daban unos lujos que no cualquiera persona en la vecindad podría darse. En los capítulos del Chavo del Ocho muy poco se habla de por qué Doña Florinda estaba sola con Kiko. De por sí, solo un capítulo habla al respecto, cuando Doña Florinda le está mostrando un álbum de fotos al profesor Jirafales y a Kiko. Y en ese momento es donde podemos enterarnos que el padre de Kiko se llamaba Federico y que era igual a su hijo, un hombre cachetón delgado y alto. Doña Florinda menciona que ese era su difunto esposo y que ella siempre lo recordaba con mucho amor y dolor. En ese capítulo ella dice que él era marinero, capitán de un barco, lo cual nos permite intuir que por su profesión y cargo era un hombre que ganaba mucho dinero, lo que permitía tener un estilo de vida bastante cómodo. Pero lamentablemente, en uno de esos viajes, este tuvo un accidente en donde perdió la vida, ya que su barco naufragó. Hay versiones externas que dicen que un tiburón se lo comió o que una cola de ballena impactó su barco. Por esta razón ella podría vivir tranquilamente junto a su hijo. Ella tuvo que mudarse a esa modesta vecindad a fin de poder reducir gastos. Todos estos cambios la llevaron a ser una mujer peleona y amargada en muchas oportunidades, hasta que llegó el profesor Jirafales. Cuando ella quedó viuda, su esposo Federico le dejó una pensión mensual de bastante dinero para que pudiera subsistir junto a su hijo. En México, cuando un marinero pierde la vida sirviendo, el país se encarga de darle una manutención a su familia, y esta manutención dependía del rango que el marinero tuviera. Esta es la razón del por qué Doña Florinda siempre tenía dinero para poder pagarse sus lujos dentro de la vecindad y darle a su hijo todo lo que él quería. Y hasta aquí el video de Producción Curiosa. Espero te haya gustado y te haya revelado esta intrigante pregunta de una de nuestras series favoritas de nuestra infancia, el Chavo del 8. Si quieres ayudarnos, por favor, danos tu like, comenta aquí abajo qué te pareció y comparte esta información con todos tus amigos. Nos vemos en un siguiente video en Producción Curiosa. ¡Gracias!